Totalmente, es muy importante que se tome medidas para evitar esta serie de situaciones y rumores como los que sucedieron hace una semana, para ver en la ciudad y la metan en miedo de una psicosis y de una infarción de miedo a todos los chihuahuenses, con un rumor que fue muy encaminado primeramente a los estudiantes de las diferentes universidades y de ahí se propagó hacia toda la ciudad. El hecho de generar tanto remorso de que las líneas telefónicas se saturaran y que se bloquearan en ese momento pues generó aún más conclusión. Esto debe de ser analizado, debe de tener una investigación que ojalá y se pueda dar con los responsables de este tipo de rumores para evitar que primeramente castigaran a los que generaron esta psicosis colectiva en Chihuahua. Y no nada más de ello, sino que sirva de ejemplo para que esto no se vaya a propagar otra vez más. Pero cada vez que alguien quiera generar algún conflicto, pues bueno, se sabe cuál es uno de los mecanismos para hacerlo. Y en medio de la situación tan cerca que vivimos en este momento en Chihuahua, pues este tipo de rumores definitivamente afectan y afectan a los ciudadanos, a los comerciantes, a los empresarios, a los estudiantes. Todo el mundo cerró sus negocios, dejaron de darse clases y provocó una situación pues que no debemos permitir que se pueda...